Muy bien, estamos aquí entonces en los estudios con Ernesto Reaño, él es director de equipo de investigación y tratamiento en Asperger y autismo, a quien le damos los buenos días. Gracias por venir. Buenos días, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, empecemos por la definición. ¿Qué es el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger es una forma de autismo leve, y como toda forma de autismo es una condición del neurodesarrollo, que implica que el cerebro de la persona desarrolla de manera diferente al cerebro de la persona típica, y es un cerebro que procesa la información de manera diferente, ni mejor ni peor, solamente diferente. ¿Cómo diferente, por ejemplo? Diferente, por ejemplo, a nivel de la comunicación. Son personas que tienen un sentido mucho más literal en la comprensión, no entienden bromas, dobles sentidos, chistes, tienen dificultades para comprender las habilidades sociales para relacionarse y suelen tener intereses muy restringidos. Claro. Bueno, el hecho de no entender chistes, por ejemplo, todo el mundo se está riendo de algo que ha sido, digamos, lanzado como una broma, y esa persona de repente no la entiende, y antes, me imagino que esta persona era entendida como alguien que no quería de repente socializar o que era muy malcriado, ¿no es cierto?, ahora ya está plenamente identificado de esa personalidad. Sí, claro. Durante mucho tiempo las personas con síndrome de la esperanza han sido vistos como malcriados, socialmente torpes, excéntricos, freaks, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ahora sabemos que se trata de una forma de ser diferente donde lo que falla es la comprensión de cómo relacionarme con los demás. ¿Y qué pasaba antes con esos niños? Lo que pasaba antes es que, digamos, muchos no entraban bien dentro del sistema educativo por no ser considerados, pues, justamente normales. Entonces, muchos no terminaban el colegio o terminaban en colegios no escolarizados o muchos de ellos no entraban a las universidades, cuando, paradójicamente, son personas con coeficientes intelectuales muchas veces muy altos y muy expertos en determinados tipos de temas que les interesan. Claro, o sea, llevan al extremo incluso de no poder terminar el colegio. Claro, ¿no? Porque eran chicos con problemas de conducta, digamos. De conducta, sí. Entonces, si son chicos que no tienen problemas de conducta, sino problemas de falta de información sobre cómo actuar en determinado contexto. ¿Y cómo los padres de familia y en qué momento pueden darse cuenta que su hijo tiene este síndrome? Bueno, uno se puede dar cuenta desde muy temprano, a los dos años más o menos, o al año y medio, un poco para este síndrome y para el autismo en general. El niño que no fija la mirada, el niño que no señala las cosas que quiere y que en vez de señalar lleva de la mano hacia donde está el objeto que necesita. El niño que no responde a su nombre, hasta el punto que a veces los padres piensan que es sordo. El niño que no parece tener interés en estar en interacción con los demás chicos o que tiene, digamos, problemas con determinados tipos de ruidos. Por ejemplo, el ruido de la licuadora le molesta mucho o determinados tipos de olores. Hay una serie de hipersensibilidades más fuertes. ¿Y por qué los ruidos? Porque, digamos, tienen todo un sistema sensorial que es diferente al nuestro y que de alguna u otra manera es, digamos, más sensible. Entonces, determinados tipos de ruidos, determinados contactos a nivel táctil o determinados olores pueden ser bastante incómodos. ¿Qué es lo que debe ser un padre si se da cuenta, digamos, de estas características? Si se da cuenta de estas características, digamos, acudir a un pediatra que esté especializado en el tema o a un profesional para que pueda hacer un descarte, no necesariamente de síndrome de Asperger, sino si se encuentra dentro de las condiciones del espectro autista. Recordemos siempre que el síndrome de Asperger es una forma leve del espectro autista. Y luego, ¿eso tiene un tratamiento que busca qué? ¿Cuál es el objetivo? A ver, no es una enfermedad, sino es una condición de vida. Por lo tanto, aquí no vamos a curar a nadie, sino que lo que vamos a hacer es darle las herramientas necesarias para que se puedan adaptar a nuestra sociedad. Es como si tú y yo nos fuéramos a China y no sabemos nada ni de chino ni de las costumbres chinas y tenemos que aprender de memoria hasta el saludo y cómo interactuar con los demás. De alguna manera, una persona con Asperger es como si fuera un turista dentro de nuestra sociedad. Y se le va enseñando de a pocos para que pueda, digamos, de alguna manera poder socializar, integrarse a la sociedad. Sí, poder comunicarse efectivamente, poder reconocer las habilidades sociales necesarias para poder interactuar. Hay una página web bastante conocida, un blog que el año pasado justo fue premiado. Sí. Y es este blog de este chico Alejandro, ¿no es cierto? Alejandro Siriany, sí. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Y es alumno tuyo? Sí, sí, sí. Que es yo y el síndrome de Asperger. Bueno, pero este chico ya está, digamos, avanzado en su tratamiento, ¿no es cierto? Porque tiene este blog y lo que hace el blog es precisamente hacer que tú interactúes con las personas que entran al blog, que lo leen, ¿no es cierto? Que te preguntan, te responden y seguramente muchos otros chicos con el mismo síndrome están prendidos de lo que él dice, ¿no? Claro, y de cierta manera es un ejemplo para darse cuenta de que, digamos, tener síndrome de Asperger en la actualidad no es limitante, digamos, para lograr hacer una vida con calidad de vida, ¿no? Ahí tenemos justamente el blog para que de repente las personas interesadas en conocer un poco más sobre el síndrome de Asperger puedan conocer a Alejandro. En su biografía dice, hola, soy Alejandro, tengo 14 años y tengo el síndrome de Asperger. He creado este blog para conocer a otros chicos que también tengan el síndrome de Asperger. Y bueno, cuenta su vida, ¿no? Simplemente. Su día a día, claro. Y escribe muy bien además, es muy divertido, muy divertido. Y estuvo en la entrega de los premios precisamente que Movistar otorgó a los diferentes blogs y fue muy emotivo además, ¿no? Porque estaba con su mamá y él, por ejemplo, Alejandro, ¿ha sido tratado desde muy pequeño? Este, sí, ha recibido, digamos, tratamientos continuos, ¿no? Y es un chico que ya, digamos, está ya en la secundaria, ¿no? Y un poco, este, es un ejemplo, como les digo, de que puede tener una persona con Asperger en un blog, puede tener, este, pasar bien, digamos, la escolaridad, llegar a la universidad, tener una vida con calidad de vida y sobre todo saber que la calidad de vida, pues, no tiene que ver con el concepto de normalidad, ¿no? Claro. Simplemente es diferente, ¿no? Sí. Y es tan difícil a veces nosotros en la sociedad entender a otros que son diferentes, ¿no es cierto? Sí. Pero claro, me parece maravilloso además que se puede haber detectado esto. Yo a veces conversaba con algunas personas, profesoras, ¿no? Y que antes estos chicos, pues, con ese síndrome que no eran reconocidos, pues, eran simplemente discriminados, ¿no es cierto? O porque eran muy raros, si cabe el término, ¿no? En cambio ahora ya tienen un título y ya saben cómo son y qué es lo que hay que hacer con ellos, ¿no? Y me imagino que los maestros también deben estar capacitados, ¿no? Bueno, es un proceso, ¿no? Es un proceso de sensibilización largo, ¿no? O sea, que tiene que ver con a los padres, a la sociedad, a los docentes, sensibilizarlos en qué cosa es el autismo, en qué cosa es el síndrome de Asperger, para, digamos, que esos prejuicios que se podían tener antaño frente a determinado chico que era excéntrico, raro o fuera de lo normal, digamos, ya no existan. Claro. ¿Y desde cuándo es que tenemos identificado el síndrome? Síndrome de Asperger se identifica desde el año 81, ¿no? Entonces, sí entran los manuales diagnósticos más o menos en el año 94, ¿no? Relativamente poco, ¿no? Relativamente poco, sí. ¿Y estos muchachos deben de ir a los colegios masivos sin problema? Una persona con síndrome de Asperger puede hacer una educación regular, que tenga inclusión, pero totalmente regular, ¿no? No hay problema. Si la escuela está capacitada, no tanto en el aspecto físico, sino más bien en el aspecto, digamos, mental, digamos, del espíritu de los docentes, de poder saber de que se trata de una persona que piensa diferente y ayudarlo con eso. Entonces, simplemente el chico, pues, tiene una buena carrera por delante. Ahora, ¿todos esos síndromes que nos has dado desde el principio son definitivamente los que concluyen en que una persona tenga el Asperger? ¿O de repente son personas que pueden tener algunos de estos síntomas, pero no necesariamente padecer del síndrome? Lo que dije al comienzo, digamos, pueden ser signos. Signos de alerta, como para que la persona, digamos, el padre, digamos, haga un descarte, digamos, o se vaya observando. No necesariamente tiene que ver con rasgos de autismo o con síndrome de Asperger. Se encuentran, sí, en estas condiciones, pero no necesariamente el chico que los tenga va a tener un síndrome de Asperger o va a tener alguna otra condición autista. Claro, pueden ser otras cosas que estén pasando, digamos, por la mente del niño, porque nos estás hablando de reconocerlo muy pequeñito, ni medio, dos años, y además que la cabeza del pequeño puede... Sí, pueden ser muchas cosas, ¿no? Cosas en casa, de repente, que lo están obligando o lo empujan al niño a tener esas actitudes, ¿no es cierto? De repente, qué interesante. Bueno, ¿cómo enterarse un poco más para los padres de familia de repente? ¿A dónde pueden llamar? ¿Hay conferencias, charlas? Bueno, justo estamos organizando un curso, ahora el 3, 4 y 5 de mayo, que es sobre la comunicación en el autismo y en el síndrome de Asperger. ¿No? Este, pueden llamar al 2-22-23-12 o escribir a curso.eita.pe o entrar a nuestra página web www.eita.pe Y, digamos, ahí está toda la información. Vienen dos expertos belgas, Hilde Klerk y Theo Peters, que son, digamos, de lo más rankeado a nivel mundial en el tema de la comunicación y el autismo. ¿Y han tenido ya problemas acá de discriminación en algunos colegios por estos casos? Sí, varios. Y hemos tenido un trabajo estrecho con la Defensoría del Pueblo, justamente para velar por los derechos de estas personas. Sí, claro. Imagino. ¿Y en los colegios particulares y estatales o solamente en los particulares? Más en los particulares. Porque como se rigen por, a veces, sistemas diferentes a los colegios estatales, en el colegio estatal no le pueden negar la matrícula a nadie. Claro. Está prohibido por ley. Está prohibido por ley. En un colegio particular, salvo excepciones, que también las hay, no hay a veces mucho interés por capacitarse, lamentablemente, frente a este tipo de temas. ¿Y el padre tendría que ir con su niño, digamos, para que postule al colegio? Aunque ahora ya también dice que están prohibidas las postulaciones, ¿no? Porque han habido ciertos cambios en los colegios. Pero, digamos, ¿un padre tiene que ir con su hijo y decir, mi hijo tiene síndrome de Asperger? ¿Tiene que decirlo? Sería lo ideal. ¿O no? ¿O no tiene, digamos? ¿Tiene todo el derecho a no decirlo? No tiene por qué decirlo, pero sería lo ideal. ¿Por qué? Porque este niño va a tener conductas diferentes y si los profesores y si todo el entorno lo sabe desde un inicio, pues van a poder preparar el camino para que este chico, pues, esté mejor, se sienta mejor y poder guiar su aprendizaje. El problema es que muchas veces los padres no los dicen por temor al estigma o temor a la etiqueta o temor a que sea rechazado en el colegio. Pero, bueno, a veces las etiquetas pueden salvar vidas, ¿no? Saber que uno es diabético, pues... En un momento de crisis, claro, puede salvar la vida a un niño. Y en el caso de un síndrome... De un niño con Asperger, o sea, le puede salvar la vida en el sentido de que va a ser comprendido desde los primeros años y no va a sufrir la frustración y la ansiedad y la depresión que muchos sufren. ¿No es cierto? Sí. Claro. Y ya para terminar, hablamos de algunos personajes de la televisión, de algunas series que tienen el síndrome y que, bueno, son además muy famosos, sí. O sea, el personaje, ¿no? No los actores, sino que el personaje tiene el síndrome. No lo dicen directamente, pero se han vuelto además uno de los más populares y conocidos del mundo. Claro. Es también que tiene que ver con una fascinación actual y que está de moda el síndrome de Asperger, lo cual tiene sus ventajas y desventajas. Pero, bueno, la televisión, en esta serie Community, por ejemplo, aparece un personaje con síndrome de Asperger. En estas novelas que han sido llevadas también al cine de Milenium, la figura de Elizabeth Salander, la heroína de estas novelas, tiene síndrome de Asperger. Y el más evidente, pues, es Sheldon Cooper, ¿no? De David Van Teary, que evidentemente es una persona con síndrome de Asperger. Genial en todas las cosas que tienen que ver con lo suyo, pero socialmente, pues, este... Incomprendido. Incomprendido totalmente, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, entonces, por toda la información. Ojalá que hayamos podido ayudar también a algunos padres de familia que de repente estaban, pues, con un cine de interrogación en la cabeza, ¿no? Preguntándose, ¿qué podría estar pasando con mi hijo? Bueno, es algo muy sencillo. Y qué mejor que ir a estos seminarios para poder empaparse mucho más del tema, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas suerte. Buenos días. Son 5.44, vamos a una pausa y regresamos.